Sol sitio de invierno, ¿cómo prevenir sus consecuencias? El despertar de la conciencia. Se trabajarán aspectos emocionales. Estos son rituales para ti, para todos los signos zodiacales. Rituales para purificar el alma. Y de liberación del pasado. De la frustración y otras cosas que les haya sucedido. En el sol sitio de invierno, el sol alcanza la máxima declinación. Proyecta su luz en la tierra y se mueve hacia el norte y hacia el sur. Los rituales para trabajar estas emociones son para todas las personas que tengan distintas cosas. Tristeza, ira, depresión, angustia, frustración. Todas las cosas que puedan tener, tanto en el trabajo y la economía. Nos conectamos con las emociones, ajustando la sanación, tanto personal como familiar. Eliminamos atadoras emocionales. El corazón, el amor. Se trabaja también la dependencia emocional con las personas. Cuando idealizamos a la persona y al final esa persona no era así. Puedes escribir una carta para una persona que te hizo daño y todo lo que sientas y desahogate. También puedes escuchar puencos tibetanos que te relajen y equilibren tus chakras. Y también puedes escuchar música de relajación en este tiempo porque este periodo dura toda esta semana. Escucha campanas de diverso tipo que pueden alejar a las energías negativas y entidades. Y así puedes estar más armónica para ti y para tu familia. Puedes escuchar música de YouTube de campanas, no hay ningún problema. Estos son los consejos para ti y espero haberte ayudado. Un abrazo.